El tiempo Te llevó El viento Te transportó El frío Se quedó El frío En vos Se quedó ¿Cómo íbamos a saberlo? Es simplemente Lo que se extraña de vos Nada más que eso es Es muy difícil Oh Oh No 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 Ayer, quiero darte Como un poco más de vida Nada más, nada más que eso es Un poco más, unos años más 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 Partes de cartas y tus sueños Y un son conmigo Cansado de ver por esa caja No hay que temerles Solo sombras es que son Si los perdemos es mejor Es mejor No hay que temerles 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 Escribir No hay que temerles 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 La noche La noche esperaba sentada Las sombras se ocultaban Las radios no sonaban Nadie se preguntaba El aire se cortaba con cuchillos Las luces agonizaban Corrimos hacia el sol Para vernos Sonaban las campanas Oh 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 Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Lujan sus mentes tratando de inventar el arma De los protegeros del mar Lujan de noche tratando de inventar su alma Lujan de noche tratando de inventar su alma Más hundidos estarán Más hundidos estarán Más hundidos estarán Más hundidos estarán El tiempo te llevó El viento te transportó El frío se quedó Y nadie lo creía El frío en vos se quedó Es simplemente lo que se extraña a vos Nada más que eso es Y es muy difícil No, 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 no Nadie nos avisó No lo iban a saberlo Nadie Nos preparó Es simplemente lo que se extraña de vos Nada más que eso es Y es tan difícil Oh, no, 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 no Nada más, nada más que eso es Un poco más, unos años más Un poco más, unos años más Un poco más, unos años más